Nos encontramos en la ciudad más visitada de los alrededores de Madrid. A sólo 70 kilómetros de la capital de España, es una de las ciudades más antiguas de toda Europa. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es conocida como la ciudad de las tres culturas. Después del Imperio Romano, por aquí pasaron musulmanes, judíos y cristianos. Bienvenidos a Toledo. Bueno, pues ya estamos en Toledo. Nos dirigimos a la Puerta Bisagra, que es por la que vamos a entrar y a partir de ahí hacemos el recorrido. Para llegar a Toledo hay varias formas. La más rápida de todas desde Madrid es coger el AVE, que se tarda media hora. Cuesta unos 55 euros, cosa así, ida y vuelta. Luego tienes la opción de venirte en autobús o venirte en coche. Si vienes en coche, el sitio mejor para aparcar es el parking de Safón, que está justo en la parada de autobuses. Desde ahí, si quieres, puedes coger un autobús que te sube al casco antiguo. Esta es la antigua Puerta Bisagra. Luego ya se trasladó a la zona que vamos a ver por la que vamos a entrar. También hay otra opción, que es entrar por unas escaleras mecánicas si no quieres subir muchos escalones, que vamos a verlo antes de entrar. Ahí les ha dejado el autobús y, como veis, todo este río de gente se dirige a la zona de las escaleras mecánicas. ¡Gracias! 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 Acabamos de pasar la primera muralla y nos encontramos con una segunda. Si subes estas escaleras, llegas a la Mezquita del Cristo de la Luz, que es lo primero que vamos a visitar y vamos a comprar una pulserita para entrar al resto de los sitios. Y luego, cuando salgamos, vamos a volver a este mismo sitio para pasar por esta otra, que es la que nos lleva a la Plaza de Zocodóver. Vale, una cosa muy importante cuando vengáis a Toledo. Lo ideal es contratar esta pulsera. Son nueve euros y te da acceso a siete de los sitios más importantes que tienes que visitar. Nosotros lo hemos cogido en la Mezquita del Cristo de la Luz, que es esa que está ahí detrás, que vamos a visitar ahora mismo. Es la segunda mezquita más antigua de España. Este es el mapita que te dan con la pulsera. Esto es todo lo que puedes visitar. Además, en el mapita te pone dónde están situadas. Nosotros nos encontramos aquí, hemos entrado por la zona norte. Vale, y ahora ya aquí estamos, en la Plaza de Zocodóver, que es la zona comercial más importante de la ciudad dentro del centro histórico. Y acabamos de llegar a la Plaza del Ayuntamiento. Aquí se encuentra esta espectacular catedral. Es la segunda catedral más grande de toda España, después de la de Sevilla. Ahora vamos a visitarla por dentro. Si queréis entrar en la catedral, las entradas se compran aquí. Está justo enfrente. Cuesta 10 euros, viene incluida una audioguía. Acabamos de salir de la catedral. Es un espectáculo. Entrar 100% recomendable. O sea, esos 10 euros están muy bien gastados. Es enorme. Hemos venido callejeando por las calles y lo que vamos a entrar ahora es a la iglesia de los jesuitas. Vamos a subir a la torre desde donde se ve todo Toledo. Vale, para subir a la torre es por aquí. Es el trase, el fondo y toda la izquierda. Mira, que está lleno Toledo de gente, pero aquí no hay nadie. ¡Wow! Esto no me lo esperaba. También se puede subir ahí arriba. Pero claro, te pierdes el verlo. Solo verías al contrario. Esto los turistas no se lo conocen. La mayoría de los turistas no tienen ni idea de que esto está aquí. Lo bonito de subir a esta torre es que desde aquí puedes ver también la catedral y de Alcázar. Es el único sitio desde donde puedes verlo bien desde arriba. Y ahora, después de haber visto los restos musulmanes y cristianos, nos acercamos a la zona judía. A partir de estas marcas de aquí entramos en el barrio judío. Vamos a ir viendo por el suelo y por las paredes unas marcas que te lo indican. Mirad que rinconcitos te encuentras aquí caminando. Toledo es muy típico, todo lo que son espadas, escudos, armaduras. Vamos a entrenarnos a alguna tienda y así lo vemos. Mira, esto es muy curioso. A través del wifi te conectas a la red del museo y desde ahí tienes la audioguía. ¡Guau! Y qué mejor sitio para despedir nuestro viaje que subiendo hasta el mirador del valle, desde donde podemos ver estas espectaculares vistas de la ciudad.